Me dio estupefacto cuando vio esta imagen y esta foto que se vio en el contexto de una celebración de un cumpleaños. Le dijo a su mujer, che, ¿qué es este? ¿Qué es esto? Este signito. Si vos sos de mi propiedad. ¿Por qué me hiciste cuernitos? Ah, no lo dijo, perdón. No, 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 no. ¿Por qué me hiciste cuernitos? Esto es todo García Moritani de Pampita, un diálogo imaginario, por supuesto, que pensamos nosotros, pero volvemos a lo mismo. Vamos a contextualizar esta imagen. Es del lunes pasado, celebración, festejo del cumpleaños de Pampita. La chiquita, por supuesto, que tiene en brazos es Ana, la bebita que tuvo la palita hace un tiempito. Él la va a saludar cuando está ahí a punto de cortar la torta. Ella le da un beso y apoya la mano de esa manera, chicos. Esto es una maldad que le están haciendo ustedes a Pampita. Nosotros los periodistas de espectáculo. Ustedes los periodistas de espectáculo. De chimentos. De chimentos, claro. Que se meten en la vida privada de la gente. Falta que digamos de los programas de la tarde, ¿viste? Que siempre es así. La cuestión es que Pampita, por supuesto, ya habló de esto, ya dio su opinión al respecto, ya hizo su descargo, lo hizo en su programa de televisión. Chicos, a mí esto me da risa, me da risa, dijo. ¿Cómo podés llegar a inventar semejante cosa? Porque ¿cuál era el invento? Que se habían separado. ¿Cómo se van a separar por esto? No, no, por esto no. Y también el hecho de crisis. Y bueno, si quieren, vemos por qué pueden llegar a haber surgido los rumores de crisis. Pero no surgen por este signo en la manito, ¿no? Ahora bien, seguramente hubo una conversación. Seguramente. Che, siempre apoyás la mano. ¿Lo sabés? ¿Vos sabés algo que no querés contar? Te conozco. Ponés carita de no. Ojo, ojo. ¿Vos sabés algo que no nos querés contar? No, mirá. Las opiniones se dividen de esta manera. Si tuviéramos que hacer una encuesta, ¿ustedes qué votan? Pareja feliz, pareja en crisis. Es un escándalo. Te votan. Esa se fue en Instagram. Por cómo viene la historia de ellos. Por lo que conocemos ahora. Claramente, poneme la foto. Claramente, el mentón se tensa de esta forma o está feliz. Pero claro que sí, por supuesto. Nos falta un experto en comunicación, en comunicación no verbal. Y diciendo, no, escuchame. Para eso lo tenemos a Nacho. Aunque hay cierta fiereza en cómo toma el micrófono. Fíjate que se le nota, se nota, se nota el venado de las venas, ¿no? Y tendones. Está tensa. Está agarrando. Y la cara de la bebé también. No es de seguridad. Anitta también está tensa. La bebé está como, uy, ¿qué está pasando acá arriba? ¿No? No es como de puchero. El hombro está tenso por sostener el micrófono de la mentira. Claro, claro. Claramente. Por supuesto, por supuesto. Menos mal que tenía hecha las uñas, Pampita. Si no, te imaginás, en este momento estábamos viendo el esmalte ahí saltado que queda tan desprolijo. Y acá, después, claramente, esto es un símbolo, un signo de entrega. Él está entregado totalmente. Él no sabe de la perfidia que le está sucediendo por detrás. No, 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 por supuesto. Esto es, claramente, están en crisis. Me encanta, me encanta, me encanta. Podría, todo esto ocurre de verdad en otros programas, ¿eh? Nosotros lo hacemos en chiste. Todo puede pasar, chicos. Hicimos una reumatización. Pero claro. Bueno, lo tenemos que ir para...